hola familia hoy les quiero mostrar de una forma más detenida y completa mi aspiradora raybone esta aspiradora es para mí es muy especial porque es una super aspiradora yo llevo con ella cinco años su garantía vitalicia creo que así se dice o su su garantía es de 15 años entonces este quiero mostrarle parte de sus piezas de sus detalles tiene un cable super largo que es especial porque a veces no tenemos tomas cerca ella trabaja con un filtro de agua acá ella se ensambla para poder hacer la función de aspiradora también se puede utilizar como purificador de aire o como difusor en ella podemos poner nuestros aceites aquí quiero mostrarles que ella está certificada por una entidad que hay en eeuu para el asma esta aspiradora nosotros la adquirimos para nuestras niñas pero sobre todo para la más pequeñita que padecía de mucha alergia no les voy a decir que ella no tiene crisis que ella no tiene cuadros de alergia de rinitis si los tiene pero de una manera muchísimo más controlada y más cortos porque ella es alérgica a absolutamente todos los olores de libros de ropa guardada de polvo de muchas muchas cosas por eso decidimos adquirir esta máquina para tratar de alivianar o de de ayudar años después adquirimos los aceites esenciales entonces los utilizamos en conjunto como les dije ya esta máquina tiene tres a cinco años de estar con nosotros y de usar aceites esenciales tenemos tres años entonces en el cambio ha sido muchísimo la ayuda ha sido muchísima porque yo por mi problema de columna no puedo barrer si en este momento me está escuchando alguien que tiene algún problema de columna le quiero decir que una de las cosas que más nos afecta y nos causa dolor es el movimiento del barrer es un movimiento tan simple tan leve pero no no sé por qué causa tanto 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 daño inflama creo que los nervios no sé eso lo podría explicar un doctor y eso nos causa mucho dolor entonces yo tengo cinco años de no barrer todo se aspira con en la máquina en la máquina además de que si barremos levantamos polvo si sacudimos levantamos polvo en cambio con esta máquina podemos aspirar podemos sacudir podemos limpiar nuestro colchón acá les estoy mostrando en la pieza que ella trae para adaptar para limpiar nuestros colchones es increíble los colchones se ven nuevos se ven limpios se ven bonitos pero están llenos de ácaros de sudor de piel muerta de todo lo que el ser humano desprende mientras 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 duerme y hace su proceso de regeneración de la piel normal entonces todo eso muchas veces nos provoca alergias asma linitis un montón de de cosas que no creemos que sean provocadas por estas cosas pero en fin en pisos de madera es lo máximo diría yo porque no hay una escoba que barra también como lo hace esta aspiradora vean aquí este es el resultado de la aspirada del colchón un colchón que se ve super limpio super bien pero todo esto tenía el colchón entonces después de aspirar el colchón nuestro pasamos al de nuestra bebé para aspirarlo cada vez que hacemos cambio de cama lo aspiramos porque es lo más recomendable para uno es un poco difícil creer que colchones que se ven tan bien están como nuevos pero les sacamos todo ese montón de sociedad de cosas que están ahí vean acá este es el resultado de los dos colchones vamos a aspirar también lo que es el piso y y partes de la habitación que siempre se aspiran para mantener una mayor limpieza continuamos aspirando generalmente lo hace mi esposito él es el que se encarga de de aspirar porque esta máquina eso sí ella no es como esos robots que ponen a que aspiren ella no ella uno tiene que hacer el trabajo pero vean el resultado esto es de una habitación de un piso de una cama de unas ventanas que están aparentemente limpias pero no ahí está todo lo que la máquina recogió ahí les muestro cómo ya quedó mi cama una cama muy sencilla tendida normal y acá este la tenemos refrescando el ambiente con aceite esencial en este caso yo había puesto aceite esencial de eucalipto pero si la dejo toda la noche pongo una mezcla de tres aceites lavanda limón y menta gracias por llegar hasta acá te deseo que tengas un día una tarde una mañana una noche muy bendecida que el video sea de tu agrado y si es así me regalas un like te suscribes a mi canal y si es de tu agrado también lo puedes compartir bendiciones gracias gracias